Bienvenidos a otra edición de Hilando Fino. Hoy tenemos el honor de que nos visite mi amigo Germán Garabano, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos entre el 2015 y el 2019, con quien vamos a hablar de todas las cosas que están pasando en el ámbito judicial y su peligro o no para las instituciones de la República. Hola Germán, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo nuevamente en este ámbito. Igualmente Germán, siempre es un gusto hablar con vos. Germán, ¿qué está pasando en la justicia que la gente lee en los medios, que van a cambiar la ley para poner un procurador que quiere Cristina? ¿Qué es esto de la reforma judicial? ¿Se va a cambiar la constitución? ¿Qué está pasando Germán? ¿Cómo ves vos esto? La verdad es que lamentablemente están pasando muchas cosas y no cosas buenas. Nosotros habíamos empezado un proceso de transformación del sistema de justicia que realmente necesita cambios muy profundos a través de un programa que se llamó Justicia 2020 y que era una reforma centrada en la gente, en cómo mejorar la vida a la gente, cómo lograr que la justicia sea más humana, que la justicia resuelva los temas de delitos que tanto nos preocupan y por ende mejorar la seguridad. Por otro lado, mejorar lo que se llama la previsibilidad del sistema de justicia para que haya más inversiones, más trabajo. Esa es la transformación que hay que hacer del sistema de justicia. Sin embargo, el kirchnerismo insiste en una ofensiva para tratar, como lo hizo en Santa Cruz en su momento, de tener una justicia adicta, una justicia afín. Y en eso tiene varios componentes este avance. Por un lado, una reforma de la ley con esta reforma judicial, mal llamada reforma judicial. Por otro lado, los ataques al procurador interino, al doctor Casal y la falta de diálogo para lograr que se nombre un procurador con consenso, con los dos tercios. Y finalmente, lo que hemos visto todos en los diarios y demás, que es este desplazamiento de estos jueces que los quieren hacer volver y que ahora la Corte provisoriamente frenó este avance, pero que lamentablemente en el largo plazo han logrado que estos jueces no queden permanentemente en el lugar donde están trabajando y que era el lugar que les correspondía. Germán, según yo tengo entendido y si no, corregime, esto del traslado de los jueces tiene casi 30 años, ¿no es cierto? Es decir, sucedió siempre y la Corte estuvo de acuerdo en que se hicieran. Sí, en realidad, como bien decís, incluso tiene más, tiene 70 años y desde el regreso a la democracia ha sido una práctica excepcional, pero común, aceptada por la Corte. La Corte misma, en este caso puntual del juez Bruglia, la había convalidado ante una consulta mía. Por eso ahí la Corte tiene un cambio de posición que es realmente llamativo, que no es bueno porque rompe esto que hablábamos de la previsibilidad y lamentablemente además genera una situación de inestabilidad a muchos otros jueces que están trasladados hace mucho tiempo. El juez Gallego Fedriani de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, la propia Servini de Cubría, del Juzgado Federal 1, un montón de jueces que habían sido trasladados y que nunca habían sido cuestionados sus traslados. Así que, lamentablemente, en esto la Corte ha cambiado un criterio, ha fijado una nueva posición, se ha apartado de lo que siempre ha resuelto. Entonces uno no puede dejar de sospechar que claramente hay una influencia política en este fallo. Germán, tengo una pregunta. ¿Cuál es la relación entre tener una justicia independiente y estable y las inversiones que tanto necesitamos que lleguen a este país? ¿Hay relación o no? Sí, yo estoy convencido que sí. En su momento se hicieron numerosos, además, estudios académicos, técnicos, muy serios, donde hallaban una fuerte correlación entre lo que son las inversiones y el desarrollo de un país con la seguridad de sus instituciones. Lamentablemente en Argentina desde el regreso a la democracia, pero particularmente desde los 90, y sé que en aquel momento del gobierno de Menem, más allá de que puede haber tenido algunos aciertos en materia de justicia, también en algunos puntos hubo algunos desaciertos. Y desde ese momento la imagen del sistema de justicia empezó lentamente a caer y esto se agudizó en los últimos años del kirchnerismo, donde este ánimo de repetir lo que hizo en Santa Cruz y de tener una justicia propia, una justicia adicta al gobierno, genera un montón de intranquilidad. Entonces, ¿quién va a hacer una inversión significativa? Si en definitiva, si tiene un conflicto con el gobierno, lo van a resolver jueces cercanos al gobierno ese conflicto. Entonces, eso rompe el equilibrio y genera que mucha gente, no solo extranjera, sino argentinos, dejen de realizar inversiones y eso genera que Argentina hoy tenga las tasas de inversión más bajas de su historia. Ni siquiera se está, dicen los especialistas, reponiendo un capital que tienen las empresas. Es decir, estamos realmente en algo que marca la profunda crisis en la que nos estamos de algún modo sumergiendo. Empresas que se están yendo del país, empresarios que se están yendo del país. O sea, lo que vos estás diciendo es que si yo soy un inversor extranjero que tengo 500 millones de dólares para invertir en un país y veo, digamos, cómo apartan a los jueces que están juzgando a la vicepresidente o cómo cambian las leyes cuando conviene. Por ejemplo, esto que se está hablando de quitar las pasos porque arbitrio del oficialismo. Yo miro a Argentina, miro a Uruguay e invierto en Uruguay. Sí, lamentablemente, además tenemos países como Uruguay, Chile e incluso Brasil, con todas sus crisis, son países que han fortalecido su sistema de justicia, sistema de justicia que han ganado en independencia, sistema de justicia que tienen, a diferencia de Argentina, una confianza por parte de la población y los inversores muchísimo más alta que en Argentina. En Argentina está en el orden del 20% o incluso a veces por debajo de ese 20%. Países como Uruguay, Chile, Brasil tienen imágenes cercanas o en algunos casos superiores al 50% de confianza en el sistema de justicia, con lo cual tenemos un problema en la materia. Nosotros durante el gobierno de Mauricio Macri habíamos empezado a revertir esta tendencia. Argentina mejoró en los rankings de transparencia. Había pasado una nueva fase en las examinaciones de la OCDE, que es la organización de las naciones más desarrolladas en materia de justicia. Y lamentablemente ahora volvemos a retroceder. Y eso es, como vos decís, muy malo para las inversiones, pero no solo de los extranjeros, sino de los propios argentinos, que hoy empresas argentinas o inversores argentinos prefieren mudarse ellos a otros países o hacer las inversiones centrales en otros países, sino en Argentina. Bien, yo siempre he pensado que nuestra república se ha construido sobre determinados pilares que son inahilables. Por ejemplo, la propiedad privada. Por ejemplo, las libertades, y en especial la libertad de expresión. Hemos tenido en estos tiempos dos episodios. Uno han sido las tomas que atentan contra la propiedad privada, inclusive el intento del Estado de quedarse con la empresa Vicentín, y por el otro lado el no dio que atenta contra la libertad de expresión. ¿Están en peligro estos pilares, Germán? ¿Cuán vigilantes tenemos que ser? Yo creo que es muy, muy vigilante en esto. Hay que estar muy atentos. Como vos señalás, son dos cuestiones muy sensibles al sistema democrático, muy cruciales a poder vivir en una sociedad libre, donde todos nos respetemos, donde prime la ley y no la violencia. Y lamentablemente en los dos frentes, yo no quiero ser terminante, pero ha habido de nuevo avances en la dirección incorrecta, o más bien retrocesos claros, respecto a la propiedad privada, un tema que no se debe discutir hace décadas, desde que cayó el comunismo como sistema, pero además en nuestro país, desde el comienzo de la conformación, de la constitución del 53, era uno de los pilares que permitió a Argentina ser uno de los países más desarrollados del mundo, y que en este momento se ponga en crisis, no solo por las usurpaciones en sí que pueden existir, sino por la actitud del gobierno frente a estas usurpaciones, reconociendo derechos a los usurpadores, con funcionarios públicos que de algún modo participan de estas tomas, como en el caso de Entre Ríos. Entonces, me parece que son retrocesos muy fuertes, lo mismo en materia de libertad de expresión, ya se han presentado ante el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas varios cuestionamientos, no solo por el nodio, sino por varias actitudes que ha tenido el gobierno y dirigentes de la coalición oficialista respecto del periodismo independiente, la idea de penalizar el periodismo de investigación, no una idea ridícula que solo puede ser explicada en esta ansia de buscar impunidad, y que en el futuro, si se cometen nuevos hechos de corrupción, no pase lo que pasó, que quedaron al descubierto. Entonces, la verdad que son retrocesos muy fuertes en pilares que, como vos señalás, son centrales para una democracia moderna. Volviendo a este tema de los concursos, que estos jueces que habían sido trasladados los mandan a concursar, pero, digo, a los concursos en general, para que la gente entienda, yo te voy a hacer algunas preguntas muy cortas. ¿Cómo se eligen los jueces, Germán, por concurso? Los jueces es un proceso complejo. Lo primero que se hace es un concurso en el Consejo de la Magistratura, que tiene varias etapas, un examen escrito, una corrección de ese examen escrito, una audiencia luego, y finalmente una evaluación de antecedentes, y finalmente el Consejo de la Magistratura, con una mayoría grabada de dos tercios de sus miembros, eleva al Poder Ejecutivo una terna, el presidente elige esa terna a un candidato, ese candidato es elevado al Senado, y el Senado, con mayoría simple, los miembros presentes, le otorga el pliego, y luego el presidente dicta un decreto poniendo a ese juez en funciones, y la Cámara o la Corte respectiva le toma juramento al juez para que empiece a funcionar. Ese es el proceso que en algunos casos ha llevado muchos años, más de cinco, hay casos que ha demandado diez años este proceso. Es un proceso complejo, bien. El Consejo de la Magistratura, con una mayoría grabada, le eleva una terna, es decir, tres jueces, al presidente, para que el presidente elija uno. Tengo una pregunta, Germán. En el gobierno del cual vos y yo formamos parte, el de Mauricio Macri, ¿cuántos jueces designó el presidente? ¿Te acordás? Sí, sí, perfectamente. En realidad el presidente logró dictar decretos sobre 311 magistrados, jueces, fiscales y defensores, que tienen todos un proceso similar en esencia de designación, y en este número están incluidos algunos conjueces, que también tienen un proceso parecido de designación, que es para el caso que no haya un juez, se designa un conjuez. Y quedaron, se elevaron también adicionalmente otros 200 pliegos más, que lamentablemente el peronismo en los últimos, en el último año, año y medio, prácticamente no dio acuerdo a estos candidatos. Entonces quedaron 200 pliegos de magistrados sin ser designados por la falta de acuerdo del Senado, y que ahora este gobierno volvió para atrás y está volviendo a enviar de a poco al Senado. Bien. Ahora, volvamos a los jueces donde el presidente Macri dictó los decretos, ¿no? Poniéndolos en funciones. Vos dijiste 311, pero vamos a los jueces, no a los conjueces. En general, el presidente de la Terna, ¿a quién elegía? Generalmente elegíamos al primero, o era la opción, porque en realidad la Terna está integrada por el que más puntaje sacó, el segundo más puntaje, y el tercero. Nosotros tuvimos un criterio siguiendo algunos proyectos de ley que había presentado la diputada Carrió y otros diputados que más allá que no fueron aprobados, que era tratar de que al menos un tercio de los candidatos jueces, sobre todo cuando había varias vacantes, como mínimo un tercio, si se podía más, fueran juezas, mujeres, para poder reconstruir un esquema de paridad de género, y también tratábamos de analizar especialmente la situación de abogados que concursaban, que no provenían directamente de, llamémosle, la estructura judicial para los abogados por diferentes cuestiones, y es más difícil poder quedar en una terna por los puntajes que se asignan por cierta tendencia endogámica del Consejo de la Magistratura, entonces cuando había abogados de la matrícula también se trataba de analizar con mucho detenimiento para la elección de estos candidatos. Pero en general el presidente elegía el primero. Se trataba de elegir el primero con estas restricciones. Germán, ¿crees en el mérito? Definitivamente. Es la única forma. Yo no tengo contactos. Mi padre falleció cuando yo era muy joven. Me ayudó a entrar a tribunales, pero era meritorio o estaba recién en el último cargo cuando él falleció y pude llegar a ser ministro trabajando mucho y esforzándome. Así que creo que es la base de cualquier sociedad. Germán, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. No, la verdad que un gusto. Te deseo lo mejor a vos y a toda la audiencia y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Germán. Muchas gracias a Germán Galabano y muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir una nueva edición de Hilando Fino. Gracias. 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 Gracias.